y ponerlo al centro que va para un lado esta tiene la pantalla toda borrosa por el vidrio mira como esta ve esta cerca el vidrio por eso esta es la sucia de pantai hay calor maravillante base hay que ir hay que ir hay que ir y y y ¡Suscríbete!